Hay un lugar donde vibra mi ser Donde nacen las aguas Donde yo fui feliz Dios hizo ahí Un hermoso verde De cuertas que arrojan Tus cielos a fin Mi corazón Tú lo hiciste soñar Al mirar tus paisajes Acuarelas de amor Llevo de ti Tu laguna esmeralda Oye a callada Y el espejo del sol Acuicio del canje michoata Mi pueblito querido Donde dejé guardada Mi primera ilusión Acuicio del canje michoata Paraíso que adoro Tus mujeres preciosas Tus jardines en flor Tú serás para siempre Mi más dulce recuerdo Acuicio hermoso Acuicio hermoso Para ti es mi canción Oh bendito pedacito de mi tierra Rincón sagrado de la patria mía Con celo guardado Con celo guardado allí en la sierra En lo alto de tu inmensa granía Eres acuicio El hábitat de los dioses La noble herencia de mis mis pasados Una y mil veces Yo vivo tu recuerdo De perfumes y paisajes adornado Y si algo a Dios le pido Tuviera merecerte En mis plegarias te pido noche y día Quedarme en el regazo De la tierra mía Acuicio del canje Paso obligado Para rancho viejo Mi cuna materna Como olvidar tus ríos De aguas cristalinas Tus huertos Donde yo me divertiría Rancho viejo De mis amores Rancho viejo De mis recuerdos Rancho viejo Nunca Nunca Te olvidaré Siempre estará Dentro de mi recuerdo Quiero volver Escuchar Al rincón Al rincón Que yo amé Escuchar Las campanas Los portales Andar Dentro de mi Para siempre tendré Un rosal Un rosal Un rosal Que florece Un rosal En señal De amistad Acuicio del canje Michoacá Mi pueblito Querido Donde dejé guardada Mi primera ilusión Acuicio del canje Michoacá Paraíso Paraíso Que adoro Tus mujeres Preciosas Tus jardines En flor Tú serás Tú serás Para siempre Mi más dulce Recuerdo Acuicio hermoso Para ti es mi canción A A A A A ¡Suscríbete al canal!